Al gato con botas le han robado su legendaria astucia al dejarlo descalzo. Recibe una visita de un inspector de vectores y ven en la persona ideal para encontrar los malhechores de esa fechoría. Así nos narra el estreno El gato simple abate las botas, que en esta oportunidad el guiñol pequeño príncipe sube a las tablas inspirado en el cuento del escritor francés Charles Perrault. La obra se libera de la habitual técnica del clown con una propuesta que acude a recursos como la luz negra los títeres y el intercambio directo con el público a través de canciones y poesías que le imprimen gran carga de humor y fantasía. Yo veo que el clown ha fortalecido mucho y hemos olvidado esta parte de arriba de la escena. Yo siempre tenía el sueño de hacer este teatro, esta tendencia sin recursos. Es una pantalla, son siluetas. El gato simple abate las botas se presentará durante el mes de febrero en los tabloncillos de la ciudad de Bayamo. Una iniciativa del guiñol granmense para defender las tradiciones del teatro para niños en Cuba. Desde Gran Marraico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.